Bueno, por empezar, gracias a todos por venir. Creo que ya está más que claro los reclamos que venimos haciendo hace tiempo, de los cuales no hemos tenido respuesta de la mayoría. El tema más importante que tenemos para hablar hoy es el tema de apertura de paritarias. Hace más de un año y ocho meses que estamos esperando y no pasa nada. El otro día hubo un comunicado que salió que se dijo que habían llamado apertura de paritarias. No fue así, lo único que hicieron fue llamar para decir, nos vamos a llamar cuando acaban apertura de paritarias. No es que dijeron, se va a hacer, hicieron un porcentaje o una fecha. Entonces creo que nosotros eso necesitamos ya, no podemos estar esperando, no sé cuánto tiempo que venimos esperando, nuestro sueldo se quedó estancado. Creo que a la mayoría de los empleados, a ninguno le alcanza el sueldo. Con este tema de la pandemia, hay mucha gente que está trabajando, más que nada los enfermeros, que hay varios acá, no me dejaré mentir, a la mayoría de los enfermeros, que están todo el tiempo trabajando, no me usaron nunca la atención. Somos una entidad que está comprometida con la sociedad al 100%, a 24 horas. Hemos hecho algo reducido, muy poco tiempo, y creo que no se nos reconoce el trabajo que estamos haciendo. Hoy por hoy creo que, bueno, el hospital se ha comprometido con el tema del uso de la protección para el personal. Creo que hoy estamos un poco mejor, no nos dejó faltar eso. Pero el sueldo es importantísimo para todos nosotros. Por ahí, y bueno, el bono ahora se extendió, me dijeron que no se tendía por 90 días, era algo que le iban a cortar ahora este mes, pero bueno, si no, si no, si no, si no, se nos dio. Pero eso, muchachos, va a ser pasajero, no es que no va a quedar en el sueldo. Creo que la importancia de la apertura de paletar es lo principal, y es lo que tenemos que pelear. Hoy estamos todos acá, y la mayoría de los compañeros por ahí no salen. Bueno, se sabrán cuál será su motivo, pero creo que la única manera que tenemos de reclamar...